En el fútbol mexicano, buena actuación de los jugadores de nuestro país. Como por ejemplo, la de este caballero, Carlos Darwin Quintero, marcó el tercero en la goleada 4-0 de las Águilas de la América contra los Dorados de Sinaloa. Chiflaron a Darwin cuando entró a la cancha, había sido expulsado, pagó dos fechas, regresó y lo hizo de muy buena manera, marcando el tercero, insisto, en la goleada de las Águilas de México. Dairo Moreno, Dairo Moreno, como siempre, marcando aquí en el empate 1-1 parcial frente a los Tiburones de Veracruz. Al final, la victoria fue para el equipo veracruzano. Y otro que se manifestó de muy buena manera, Dorland Pavón, pero antes una jugadota de Edwin Cardona, que finalmente se la deja a Dorland y este marca para el equipo rayado de Monterrey, que perdió finalmente contra los Tuzos del Pachuca 4-3. Bien por los goleadores nacionales que aspiran a estar, por supuesto, en la selección colombiana.